Déjame presentarte a Marta Hola Marta, yo te quiero Desde hace alrededor de un año Tenía como un fuerte dolor en el estómago La semana pasada Le hicieron un estudio Y le diagnosticaron que tenía un tumor Que podía ser cáncer A causa de esto ella sentía una dureza continuamente en el estómago Y en el momento de la oración Desapareció esa dureza Desapareció el tumor y ella está completamente sana Wow ¿Cómo que sentías Marta? ¿Cómo estabas? ¿Cómo estabas cuando viniste? Estaba mal, mal, muy mal Me bauticé la semana pasada El domingo estuve también quebrantada Y hoy gracias a Dios le doy gracias al Espíritu Santo Que estoy sana Y lo que sentías en tu cuerpo Desapareció Wow, ¿cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? Te bendigo, te bendigo, te bendigo Ciencias Ciencias Oh No No No